9 Eso ¿Ves a la que altura estás? Da la vuelta a la cabeza Da la vuelta a la cabeza Te ves el tren de atrás ¿Ves a patrán? ¡Jajajajaja! Lo que hablamos es A partir de aquí Podéis curfetar Lo que queréis A ver, ¿cómo es que fue? Ahora se hagan piezas a la buena A lo bueno Ahora se hagan piezas, requiero Lo bueno Levanta tú, eso, vete viendo el entorno y vete disfrutando. Ahora sí, ya, vete a lo mejor. No, no, que te vas a acercar. Si te agudias, te resuelves. No, 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 que va, que va. Ahora viene para abajo, viene para abajo. ¡Venga, viene para abajo! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya las envíes! ¡Ya las envíes! ¡Hola! ¡Joder! ¡Qué mierda! ¡Ya está! ¡Está bien! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¿Qué tal? ¡He sudado de todo!